Saulo sancen kimo mostixti nemiya niman kintlahtu iliaya para kimmiktis un tlaneltokake y textoteko. Yehuaika te huya y techon in masweytla yekanka hontiopishke. Niman o kitlahtlanili sen amatlanawa tihli yehuaika no presenta roskia ipan in sinagoga son hebreos ipan unweyikal pandamasco para comentexte muskia un yehuan kitlaqamati un kwasli temach tihli. Niman yihkwak kinestiskia tlakameh ni masiwame kinwahtzakwaskia nejerusalem. Pero chikayaya yipangutli nisi huydamasko, niman sincentlawihlu wapetla yehualkam yehuan uwalehu iluikak. Niman saulo huwetstia ipan tlahli, niman kemahukak sentlahtuzli yehuan ukihli. Saulo, saulo, kini tinestlawelto tukatinemi? Niman yehua ukinankili. Akin tehua, señor? Niman un tlahtozli ukinankili. Niman yihesus, akin tinestlawelto tukatinemi. Sa notehua timokokukua, iskongi anokokokua, sen wakashikua kitelikse kwaye kapitsko, on neiga kitzopinitibus nishuak tekiti. Iskua konehua, sa muskakwek wetla katekatka, niman ukihli. Senyor, si no tikneke manikchihua? Niman to teku ukihli. Shumukwitewa, niman shuya, neipa unwaigalapang, niman umpamitiliskih, kinondikchihua. Un tlahkame yehuanyayah, iwan saulo, unumuntiske, pampaukakke huntlahtuzli, niman ukihli. Kema saulo no kiteu, pero ikuakokintlapu iskolo luhuan, shukuelu tlachish. Yehuanyika ukihmayyantyake hasta damasko. Unpau unen yehitu nahli, kampa shu tlachish, shu tlacwa nyonshitla hukunik. Unpau damasko, chantiyasen no machtiketli toka ananias. Niman to teku ukihnozhi pansehantla tlachalizli, yawankeyitemikpang, niman ukihli. Ananias, nima yehuan ukihnakili. Nikane ne minoteko. Niman to teku ukihni. Shui e paun gaya ki tokayyutiyas melahki, nima un paayi chanjodas, shtetemo sendlakatli toka saulo, yehuan walewa i paun waiikal pantarzo. Ama yehuan no waiikata silistika. Nima ii pan sendlata tlachalizli, yehuan kenitemikpang, yehuan ukih tak sendlakatli toka ananias, yehuan uka lakito. Nima ii pan ukitlali himawan para oksepa uelistlachas. Nima ii pan sendlata tlachalizli, yehuan yintayekankawa unteopishke, uokimakake para kimasis, no chime hun yehuan kiyaktenewas mutokatsi. Pero unto teku ukihni. Shui ya pam paun lagatliu niktlapespeni, para ternos notas no kanehua, nitechun yehuan hebreos, reyes nimaon hebreos. Nihua nikititiz ikamiyak tlachlamach, yehuan yintayikpang. Nihua nanias, yehuan yintayikpang. Nihua nanias, yehuan yintayikpang. Yikua kukalakito, okitlali himawan yipan saulo, nima ukihli. Nukni saulo, o unto teku jesus, yehuan umisnotiti jipanumosli, kampatiwajlaia, onechastitlan para oksepa uelistlachas, nima para un espiritu santo, mitzioltemitis. Nihua nanias, nishinke, deyipan yistololohu an, keitlahi yistakahluan, nima uksepa uelotlachish. Nihua saulo, hua notelkez, nima unu kwa teki. Nima nishuakiutlakwa, uksepa uukasikchikawalislik. Nima saulo, nuka ukeski tunahli, inwa nontaneltokake, yehuan umpachaneke damasko. Nihua nishuakiutlakwa, oksepa uukasikchikawalislik.